Ahora puedo decirlo, durante la consulta no pude hablar porque tenía que actuar con imparcialidad, pero en el fondo lo que estaba de por medio en la construcción del aeropuerto de Texcoco es el quedarse con los terrenos del actual aeropuerto. Llegué a ver hasta el anteproyecto, ya tenían pensado hacer una especie de Santa Fe en las 600 hectáreas del actual aeropuerto. Entonces yo entiendo que estén molestos porque ya no vamos a poder hacer ese negocio. Vamos a llegar a un acuerdo, serénense, tranquilícense.